¿Qué es el día de hoy? ¿Diga? ¿Los PECATES llegaron mañana? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Los PECATES llegaron mañana? Bien. Hasta luego. Chau. ¿Aló? ¿Aló no problema? ¿Los pacates han estado pedidos? ¡Aquí me la estoy! ¡Encontralos ahora! ¡Hola! Se han perdido pocos paquetes que valen mucho. Busca para los. Dios te da ayuda. Hola. Si. ¿Vamos a coquetes? ¡Ay, que hielo! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hola. ¿Dónde está el próximo? Ya sé, el color verde. Llevaré un desfazo bueno. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Las drogas son míos. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.